¿Primer año que estás participando? Sí, la primera vez. ¿Cómo es la experiencia? Mi primera experiencia. ¿De qué se trata el diseño? Se trata de una picaflor, picando una flor, y se están haciendo amigos, digamos. Y como dice el nombre, compartiendo dulzura. ¿Cuántos de tus compañeros, cuántos son en total que están participando acá? Somos... máximo 11. Contanos, ¿cómo los notás? ¿Participación activa y algún medio remolón? Muy positivo, estamos todos trabajando y me gusta el equipo que tenemos. ¿A quién se le ocurrió esto de hacer el picaflor? El grupo, nomás elegimos una foto y nos gustó y pusimos el picaflor primero ahí. ¿Te dan ganas de seguir participando para años posteriores? Sí, creo que sí, hasta que termine secundaria voy a estar acá. ¿Nahuel, de qué barrio sos? Barrio Santa Cecilia. Muchas gracias. De nada. Bueno, contanos tu nombre, buen día. Lucas. ¿Qué tipo de materiales están usando para hacer este picaflor? Y ahora estamos usando las frutitas de la bordeadora, carbón molido, toritos, acerrín pintado, flores de Santa Rita. Ahora vinimos del barrio Lago a buscar las flores azules que se ven por allá, las chicas están picando. ¿Cuántos están? ¿Desde qué hora están aquí? Y de las siete máximo, porque ocho por ahí, porque pedimos a una compañera que traiga el marco y no pudo. Entonces con mi papá, que está ahí, fuimos a buscar madera en el aserradero, hicimos en un ratito y trajimos. ¿Qué dijeron los vecinos cuando les fueron a pedir flores o algunos de los otros materiales? Y no, todo bien, amables, para colaborar. Por ser el primer año, ¿asesoramiento de alguien? ¿A alguien le pidieron consejo? Y sí, a mi papá, a mi hermana, que ya está en tercer año, y algunos profesores. Nuestro profesor asesor de Inglés nos vino hoy, vive en Posada y viene en la moto, así que no pudo venir. Así que está mi papá de asesor ahora, ayudando. ¿Para qué hora piensan que va a estar la... cuánto va a demorar en estar lista la alfombra? Y eso veremos con el paso del tiempo, máximo por ahí, hasta las tres, por ahí. Porque faltaría el fondo nomás. ¿También tu primer año? Sí, primer año acá. ¿Cómo describís la experiencia? Inolvidable, hermosa. Para ser primer año, bastante bien. ¿De qué barrio son? 20 de junio. Muchas gracias. Gracias a usted.